Hola a todos, como estáis, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí un día más, yo hoy aquí en Primark o Primark para enseñaros todas las novedades que han llegado. Me encontré con esta blusa en este tono caldera, tenía un precio de 13 euros con ese cuello romántico y luego vi esta también con la manga remangada que a mí me gustan mucho porque le da mucho estilo a la camisa, es muy cómoda también con esos dos bolsillos delanteros y tenía también un precio de 13 euros. Tenían también otra muy similar en color mostaza que os voy a enseñar ahora mismo, muy bonita. Os estoy enseñando por aquí esta camisa satinada en este verde kaki tan bonito que si no recuerdo mal la tenían también en negro por 13 euros también de rayas como estáis viendo detrás y tenían blusas muy bonitas con un print animal como esta que os voy a enseñar también y tenían un precio de 13 euros. Por 13 euros encontré también, bueno pues como la blusa que os he enseñado antes en granate, esta en negro me pareció muy práctica, no sé, quizás me la compré y os la enseñe porque esa sí me pareció muy práctica para mí. Y además de este tipo en color rojo, estos pantalones negros que costaban 15 euros con cinturón. Estuve viendo también los abrigos de paño, este tenía un precio de 40 euros, era cruzadito con esos botones dorados que tanto se iban a llevar y lo tenían por supuesto en más colores. Estos bolsos ya los hemos visto, tenían un precio de 12 euros, os lo he enseñado en otro vídeo, también lo tenían en un tono como crema y bueno pues esa blusa bordeos, estas de además que son nuevas también que me llamaron la atención y tenían un precio de 6 euros. Os enseño que tienen también coronas como estáis viendo, pues somos unas reinas. Bueno voy a continuar a ver que veo por aquí este bolso de mano doradito y esta blusita transparente que tenía un precio de 10 euros, esa blusa bordeos y estos lazos. Bueno os voy a enseñar primero este abriguito de paño también que era muy económico, tenía un precio de como estáis viendo de 25, 20 y pico euros. Estos lazos se van a llevar mucho de terciopelo, de verdad que con la coleta queda genial y os lo aconsejo a 3 euros con 50. Y como había novedades de todo tipo, bueno pues os he grabado estos abriguitos, bueno había abrigos cazadoras, de verdad muy calentitos, me pareció que por 35 euros están bastante bien estos y por eso decidí sacarlos en el vídeo, tanto en ese color gris como el verde que me gustó mucho también este. Y ahora os voy a enseñar este también que al principio si lo veis en la percha, costaba 40 euros, parece a lo mejor que no va a ser calentito, pero me acerqué para que podáis ver cómo va por dentro para que veáis que sí, que es muy calentito, que a veces como que los dejamos ahí y decimos este no va a abrigar, pues sí, sí, hay que acercarse y tocar el género. Bueno luego me encontré con este también, este me ha gustado mucho porque bueno pues es un tono neutro que nos va a valer para combinar con todo. Y estos cortavientos que tienen un muy buen precio, 10 euros y que nos viene genial porque sales y de pronto se pone a llover pero no quieres llevar nada que abrigue demasiado, esos días que no hace ni mucho calor ni mucho frío y bueno pues aquí lo tienen en diferentes colores, verde, negro y beige y este color khaki que me ha gustado mucho. Bueno y cuando vayáis a cualquier Primark y veis un burrito de este tipo, con este tipo de abrigos de paño, yo os aconsejo este modelo porque bueno están a 25 euros que la verdad están bastante bien, tienen colores neutros que vais a poder combinar absolutamente con casi todas las prendas que tengáis en el armario, sabéis que voy a muchas tiendas, yo considero que para el precio que tienen estos abrigos están genial. Por 40 euros vi estos abriguitos, son diferentes como estáis viendo, diferentes modelos, este tenía capucha en color negro y este bueno pues tenía ese cuello tan calentito que estáis viendo, era un poquito más cortito. Bueno saco estas cazadoras, abrigos, chaquetas, porque bueno yo sé que ahora está viniendo bastante el frío, lo necesitamos, necesitamos comprar abrigos y cazadoras a precios asequibles y aquí bueno pues los vais a poder encontrar desde 25 a 40 euros pero bueno ya están viniendo abriguitos que pues eso valga la redundancia que abrigan bastante más y este también mirad que cuello tiene. Estas cazadoras os las he querido sacar por si las veis también en algún Primark porque por 20 euros están genial chicas o chicos, las tienen también en verde, en azul como estáis viendo con esos cuellos también, aunque no se ven hay mucho de chimenea que son más cerraditos que abrigan más, ese gris y también tenían alguna satinada como esta que estáis viendo aquí con el cuello de pelito como que abrigaba un poquito más. Estas me gustó mucho en azul, estas tienen un precio de 30 euros y también os enseño para que podáis ver. Bueno luego vi estas bufandas a 8 euros que de verdad me encanta, cuando vienen bufandas nuevas estoy deseando que haga más frío para comprarme todavía más bufandas porque sí que creo que merece la pena comprar las bufandas en Primark porque los estampados son muy bonitos. Estas perfecto por 14 euros, yo creo que merecen la pena, yo por ejemplo vi una que me quería comprar el otro día en Shein pero costaban 26 euros, entonces yo creo que por 14 euros están bastante bien tenerlo en cuenta. Esta cazadora que parecía como ante, que tenía un precio de 25 euros y por aquí os voy a enseñar una de doble faz que vi también, muy chuli, que estaba... La verdad es que la etiqueta estaba borrada, la ponía 40, no sé si la tendrán con alguna rebaja, estaba como tachado así con celo y luego esta que estaba muy bien, era como de pelito, era súper gustosita, bueno no sabéis lo suave que era, costaba 25. Y os voy a grabar este burrito porque creo que os va a servir de ayuda porque una camisa a 9 euros está muy bien encima, bueno pues son de cuadros, estas bueno porque son de rayas y cuestan un poquito más, son como 12-13 euros pero los cuadros no se van a pasar de moda todos los años, llegan este tipo de camisa este año porque bueno pues son tendencia los cuadros pero cualquier año os lo vais a poder poner, lo tienen en muchos colores a mí me gustaron mucho la roja y me gustó esta gris que está al lado, no sé si la voy a enfocar ahora para que lo veáis pero sí, esta me gustó mucho, me pareció súper combinable y de verdad que os aconsejo estas camisas de primer porque a 9 euros están muy bien, este verde también favorece mucho y es muy bonita también. Maxi sudaderas o vestidos sudaderas con esos bolsillos que a mí me gusta tanto y la tenían en gris, en negro, bueno en más colores por 14 euros, las podéis llevar tanto con vuestras mallas, llover, vaqueros o bueno pues así solas con vuestras deportivas y que se vea un poco el calcetín, a mí me gusta mucho. Colgué esta aquí porque os la quería enseñar, es esta de Madrid que tiene un precio de 10 euros, bueno como esta va bien pues yo la colgué ahí para enseñarosla a vosotras, la devuelvo a su sitio y luego vi esta que pensaba que era una maxi sudadera como bueno pues la anterior que vimos en gris y en negro pero cuando me iba a ir me di cuenta de este detalle que tiene, bueno pues el bajo lo tiene con este encaje, bueno para que os deis cuenta, para que lo sepáis si la veis en algún lado, ¿vale? que tiene ese detalle y esta si no recuerdo mal pues tiene un precio de 14 euros. Y continúo con este vestido sudadera en color gris que vais a poder también ver en este negro, tenía como un volante. Por 14 euros me encontré también este, bueno esta sudadera que parecía bimateria porque tenía dos materiales a 14 euros. Esta camiseta os la saco porque está rebajada de 10 euros a 5 euros. Bueno yo creía que eran bufandas, estaban a 4 euros pero eran pañuelos, me acerco para que veáis como son, lo tenían tanto bueno pues en este gris como en rosa. Estas mallas para hacer deporte, bueno pues habéis visto ese tono degradado en negro, en gris, en rosa 12 euros, las tenían de todo tipo, luego estas que estáis viendo aquí que tenían un precio de 10 euros. Estas camisetas también para, bueno pues para hacer deporte que tenían un precio estupendo a 5 euros y luego un top deportivo que vi por aquí, un sujetador deportivo por aquí abajo y estaban a un precio de 8 euros y miradlos porque estaban bastante bien y tenían diferentes tonos. Y no ceséis en vuestra búsqueda de la malla perfecta porque hay muchos modelos como estáis viendo y la verdad es que a 12 euros pues también os lo recomendaría. Bueno camisetas por 5 euros y ahora os voy a enseñar las camisetas estas tipo body que se ajustan ya, nuestra abuela no nos va a tener que decir meteros la camiseta por dentro para taparos bien los riñones que hace mucho frío porque con estas camisetas, bueno pues se ajustan perfectamente y no nos va a hacer falta, aunque siempre son muy buenos obviamente los consejos de las abuelas, bueno pues la tenían en color negro y bueno pues en este burdeos. Por 5 euros estas camisetas, yo siempre os digo que cuando vayáis a Primark os deis una vuelta pero por toda la tienda para ver todo lo que tienen, mirad este que chulo. Por 6 euros vais a poder encontrar estos jasís que a mí de verdad me parecen imprescindibles en otoño y en invierno para tener como básico nuestro armario y lo tenían en mogollón de colores, en ese azul petróleo, ese blanco. Luego lo tenéis también en gris, lo vais a poder encontrar en verde kaki y en diferentes tipos de grises, gris más claro y gris más oscuro. Por 5 euros esta camiseta también, por 5 y 4 euros os enseño estos dos modelos de tirantes que tenían también como estáis viendo en la parte de atrás en color blanco. Bueno esta camiseta en gris clarito que también te os la saco porque tiene muy buen precio, 2,50 euros también de tirante en color blanco también y esta de al lado negra estrechita por 2,50 me parece un basiquísimo de armario que debemos tener. Os enseño esta sudadera que estáis viendo, bueno pues aquí en la modelo a 8 euros, es que estaban genial, esta que pone Madrid, bueno pues luego está en verde kaki y está en gris. Por supuesto le tenéis que echar un ojo a los pantalones de chandalo, jogger, como les queráis llamar, en diferentes tonos a 8 euros. Aquí os enseño en negro y verde pero había más tonos y por 8 euros estas sudaderas con capucha que tenían en diversos tonos, en verde, en azul, las tenían, me voy a ir por aquí porque ya sabéis como soy, os quiero enseñar absolutamente todo, que no falte de nada en negro y en gris. Otra cosa que está genial son estas mallas o leggings que tienen en Primark o Primark a 3 euros y por 1,80 me encontré estas camisetas de tirante y no me digáis, Naya, es que hace mucho frío ahora, no. Es que no hay excusa porque de verdad debajo de una camisa abierta, los botones de arriba queda genial. Yo me la pongo también debajo de las sudaderas y debajo de los jerseys porque solo con el jersey tengo frío, obviamente. Y cómo no os voy a sacar yo este mueble de camisetas de manga larga con la falta que nos hacen, ¿verdad? A 4 euros, es que están genial y de verdad que ahora cuando fui había muchísimos estampados, sobre todo multitud de tonos, que es lo que más me gusta tener así como de muchos tonos porque estas sí que me las pongo yo debajo de todo porque de verdad me parece que merecen la pena. Y también, bueno, pues de manga corta, todas estas que os voy a enseñar a 3,50 euros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, nos vemos muy prontito, bueno, pues con otro vídeo para entreteneros, para que sepáis todo lo que ha llegado nuevo. Os quiero mucho, aunque yo sé que lo sabéis perfectamente, besitos de colores guapas y guapos. Chao.